Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal, hoy como veis estoy en un maravilloso hotel y como veis no hay ni Cristo, no hay nadie, parece ser que el hotel es mío, estamos en pleno diciembre y la piscinita está ahí, vamos a tocarla a ver que tal, como veis hay unas vistas maravillosas es una piscina sin fin vamos a tocar el agua pues no está tan mal, hay que decir, no está tan mal el agua, quizá nos metemos luego un ratito no hay nadie les voy a enseñar la vista no sé como no hay tantos turistas aquí, debería de estar lleno es una temperatura exquisita y esta es la vista que tenemos están las gaviotas ahí peleando si no me veo mal hay una chica allí, parece que está sola, relajada vamos a acercarnos poco a poco, a ver si es guapa podemos interactuar con ella vamos a disimular que estamos grabando las vistas wow, que vistas más bonitas podemos ver allí un acceso a la playa quizá bajamos luego un ratito a la playa a ver si está tan calentita como la piscina y bueno, aquí está la chica, vamos a decirle hola, muy buenas ¿qué tal? ¿todo bien? hola ¿cómo te llamas? me llamo Julia Julia, encantado Julia, yo soy Antonio sí, ya lo sé como que ya lo sabes te conozco ¿me conoces? sí, sí, sí pues ya no me tengo que presentar si ya me conoces algo he visto, sí ¿algo has visto? cuéntanos, ¿qué has visto por ahí? pues cosas muy buenas cosas muy buenas, oh, qué bueno Julia, esto es un alivio para mí porque ya no tengo que ocultar nada qué bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿has venido a pasar unos días? sí, unos días a conocer Mallorca pero yo solita ¿tú solita, no? sí entonces, ¿es la primera vez que vienes aquí o ya has venido? no, ya he venido más veces, pero acompañada ah, acompañada, ¿no? y esta vez has venido solita me apetecía ah, qué bueno mira, si no te importa, te voy a hacer un poquito de compañía vale, está bien, he venido a conocer gente así que... ¿has venido a conocer gente? mejor qué bueno oye, Julia, pues no estás tan mal, ¿eh? muchas gracias yo tampoco ¿podemos tener un primer plano de ti? sí, claro encima de todo, sexy ¿qué te parece? vaya, vaya te puedes dar un buen veredicto, yo creo madre mía, tendrás OnlyFans o algo, ¿no? con esas curvas sí, sí tengo OnlyFans ¿tienes OnlyFans? sí, sí, sí ¿eres una chica OnlyFans? soy una chica OnlyFans no me lo creo ¿cómo te llamas en OnlyFans? Julia Sado 009 oh my god, una chica OnlyFans y yo también tengo OnlyFans, como ya sabrás pues, podríamos hacer una colaboración, ¿no? si tú quieres hombre, yo estaría encantado encantada encantaría aquí ¿has metido ya a la piscina? sí ¿sí? un poquito ¿y cómo está fría? pero yo creo que me tienes que acompañar vamos me meto vamos a meternos en la piscina, ¿no? sí, ¿no? qué rico me siento frío, caliente yo antes lo he tocado, está un poquito fresco, pero bueno y aparte que me estoy helando estamos en pleno diciembre, hay que decirlo que no hay nadie aquí en este hotel ¿te vienes? vas a meterte con el con el velo este está fresco sí, ¿verdad? uh, qué fresco, ¿no? estoy helado no lo puedo engañar no lo puedo evitar estoy helado ay, madre mía estoy helado es casi frío a ver cómo eres capaz no vas a ser capaz a ver, camina un poco camina yo creo que voy a aportar misiones no aguanto más no aguanto más en serio qué filolero me he vuelto te lo perdono bueno vamos a ir a la habitación, creo yo, ¿no? sí, me he quitado un poco qué fresco bueno, ahora nos vemos por ahí vamos afuera, a ver espectacular 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 asíI bueno a ver me he quitado un poco Gracias por ver el video.